eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Feed de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplica en restricciones. This podcast is sponsored by Talkspace. May is Mental Health Awareness Month and Talkspace, the leading virtual therapy provider, is encouraging people to talk it out in therapy. By talking or texting with a supportive licensed therapist at Talkspace, you'll gain insights, discover truths, and experience breakthroughs that will improve how you live and how you feel. With Talkspace, just answer a few questions online and you'll be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange child care. You'll meet on your schedule whenever you feel most at ease. Plus, Talkspace works with most major insurers and most insured members only pay a $25 copay or less. No insurance? No problem. If you want to make progress toward a mentally healthier place, Talkspace is here for you. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com. Feeling sluggish or weighed down could be a sign that you are not getting enough daily fiber. Metamucil's fiber helps promote your daily digestive health using a plant-based fiber called psyllium. It gels to trap and remove the waste that weighs you down so you can feel lighter and more energetic. Get better digestive health for a better you with this easy way to get more fiber. Find Metamucil at your local CVS. This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Casados y Complicados. Somos Antilaurita. Parceritos, lo primero es, si no se ha suscrito a nuestro canal de Spotify, YouTube, Google Podcast, que están esperando. Suscríbanse para que reciban todas las notificaciones. Y hoy con un episodio muy sensible. ¿Por qué? Porque es un tema que la verdad que hay que tocar. Yo creo que no se habla suficiente de las diferentes personalidades que puede haber en una pareja y cómo lidiar con esas personalidades. No todos somos iguales. Estás justificando para empezar ya. Sí. Estamos empezando justificando. Casi todas las parejas están compuestas por una persona sensible. Sí, sí, sí. Pero hoy no estamos hablando... Y por otra no tan sensible. Perdóname, pero hoy no estamos hablando... Más roca. Hoy no estamos hablando de la sensibilidad. Estamos hablando de la hipersensibilidad. Porque tú puedes ser sensible. Tú puedes ser una persona que llora de vez en cuando. Sí. Que se pone triste de vez en cuando. Sí. Pero una persona hipersensible... Sí. Está sensible todo el tiempo. ¿Me consideras hipersensible? Pero total, mi amor. No, yo siento que yo he madurado. No sé. Creo que fui en un momento una esposa hipersensible. Tengo que admitir que tengo épocas más sensibles que otras, como todas las mujeres. Tenemos días donde nos sentimos muy vulnerables. Prepárate, porque este podcast yo voy a hablar bien de ti, no mal. Pero se supone que es un desahogo mío. ¿Y yo no voy a hablar? Pero estás... ¿Viste? Ya se puso sensible. Ya se puso sensible. A ver, vamos a aclarar algo. Ser sensible, por supuesto que no es algo malo. Ser sensible es necesario. Ojalá yo tuviera un poco de la sensibilidad de Laurita. La necesito. La necesito. Ella tiene demasiada. ¿Pero qué pasa? Voy a empezar con ejemplos. Sí. Si te parece bien. Ok. Laurita puede pasar una noche entera llorando. No estamos hablando de una hora. No estamos hablando de dos horas. Podemos estar hablando que si la llave del llanto se abre a las doce de la noche, puede durar hasta las cuatro o las cinco de la mañana. Sí. Eso es hipersensibilidad. Porque yo tengo compuertas de llanto, ¿me entiendes? Yo creo que las mujeres me van a entender. Yo tengo, aguanto, ponele 20 días, 40 días, 60 días. Cuando tengo un motivo para llorar. 60 días nunca has llegado. Sí, a veces sí. Tengo un motivo para llorar, abro las compuertas y dejo fluir. Ojo, yo soy de esas personas y hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, que creo que llorar es algo bueno. Prefiero ser llorona a no llorar absolutamente nunca por nada. Y ese es un pelotazo que me acaba de tirar a mí. Y no tener esa sensibilidad de decir, esto me importa. O sea, mi llanto, Santi piensa y no es el punto que te íbamos a tocar, pero no importa. Pero tú sabes que va por ahí. Santi cree que llorar es drama. ¿Ok? Y yo quiero decirle a Santi y a todos los hombres que no siempre el llanto viene de drama. A veces viene de desahogo, a veces viene de poder expresar, a veces viene de frustración. A veces una mujer que no se le permite llorar, o no es que no se le permite, sino que no se le da la libertad para llorar. No, no, no. Estás ensuciándolo. Perdóname. No se le permite llorar. Yo quiero que aclaremos eso. Porque con lo que acabas de decir, queda como que yo no permito o permito cosas. No, no. Aquí cada quien es libre de hacer lo que quiera. Quiero aclararlo porque después dicen, Santi, no permite que Laurita llore. No. Laurita llora cuando ella quiere. Voy a refrasear. Evitando malentendidos. Una mujer que es cohibida para llorar. ¿Está bien así? ¿Es tu caso? Claro, a veces sí. Estoy cohibida para llorar. Ah, bueno. Una mujer que se cohibe para llorar es una mujer que después se frustra. ¿Por qué? Porque no puede expresar. Pero yo tengo una pregunta, Laurita. Ya esto se puso caliente desde el principio. Sí. Si tú te cohibes para llorar, ¿cuántas veces entonces llorarías al mes? No, no, no. Porque si estás cohibida y lloras como lloras, y ojo, que quede muy claro, en una relación cada quien puede llorar cuantas veces quiera, pero llega un momento que la hipersensibilidad, yo mismo me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo mal para que ella llore tanto? Pero es que Laurita a veces ni siquiera llora por cosas nuestras, llora por la vida. Por mí, por cosas mías, pero ¿sabes qué? Conozco parejas que es al revés, que el hombre es hipersensible y la mujer es un poquito más, no quiero decir dura porque es fea la palabra dura, pero más fuerte, más fuerte. Conozco parejas, es más, en mi familia hay una, y es mi padre y mi mamá. Mi papá es súper sensible, hipersensible. Puede llorar porque vi una foto de cuando nosotros éramos chiquitos y él se acuerda y llora con lágrimas y todo. Y mi madre, mi mamá, es un poquito más, voy a decir la palabra práctica, porque esa es la palabra que Santi me enseñó desde que me casé con él. Yo voy a quedar como un desgraciado en este podcast. Tú me dijiste, tienes que ser más práctica, y es verdad, tengo que ser más práctica y escoger bien por qué las mujeres hipersensibles, por qué razones nos caemos a esa sensibilidad o no lucharlas todas, que es algo que yo creo que he aprendido. No sé si me lo puedes reconocer, Santi, que he aprendido, que he mejorado un poco o no. Digamos que de 10, peleas 8. Antes peleabas las 10. Pero, ojo, pelear no es pelear. No, no, no. O sea, que por ejemplo. Irme a la sensibilidad, ¿no? Yo he, después de 18 años con Laurita, he llegado a una conclusión que les juro que estoy tratando de poner en práctica y me cuesta mucho, y es decir sí a todo. Ay, no, pero eso no está bien. Yo lo sé, pero llega un momento de la discusión en el cual no vas para ningún lado y como que tú dices, necesito aflujar y decir que sí. Porque quieres terminarla rápido y está mal. Porque ya llevamos 4 horas ahorita. No, ni modo. Esto es mentira, llega un momento, pero por ejemplo. Y más adelante vamos a contar, para que no se vayan, por favor, esto pasó fresquecito hace como dos semanitas, un método nuevo que tenemos de, cuando yo así me pongo un poco sensible, que Santi ya lo descubrió, ¿ok? En unos minutitos les vamos a contar. ¿Vas a contar eso, de verdad? Sí, lo voy a contar. Me voy a animar. Bueno, ahora vamos con eso. Bueno. Punto importante. ¿Cómo afecta a tu pareja el hecho de estar con una persona hipersensible? Mucho afecta. ¿Qué pasa? Sí. Yo sé que es muy importante, en el caso, por ejemplo, de Laurita, llorar. Y para ella es muy importante tener su cuota de llanto semanal o mensual. O drama también. O algo de drama. Drama, ella lo necesita porque es su personalidad. Yo se lo respeto. No estoy diciendo que todas las mujeres sean así. Estoy hablando de mi esposa. Y ella lo admite, ¿eh? No es algo que ella no admite. Yo lo admito, sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo me afecta a mí? Hay momentos en los que yo me tengo que quedar callado. Cohibido. Cohibido. Que no puedo decir lo que pienso por miedo a la reacción de ella. Cohibido. Ojo. No por miedo a lo que ella vaya a decir o hacer. Sino por miedo a que a lo mejor yo diga, si termina llorando por esto que digo. Y ojo, ya no pasa tanto porque ya son personas maduras. No, ya son más maduras. Tenemos 40 años. Gracias. Cuando recién empezamos, a mí me daba miedo decir palabras que a la horita la pusían a llorar. Oh, cuando nosotros apenas nos pusimos de novios, eso era muy fuerte porque yo, no sé, heredé eso de mi familia. Y era muy, todo para mí era literal. Todo para mí era literal. Todo lo que se decía, las bromas. Todo era literal. Entonces yo lloraba un montón cuando nos dábamos novios. Me acuerdo que Santi, un día de novios me dijo, mira, si no me dejas hacer bromas, yo soy bromista. Si no me dejas hacer bromas, yo no voy a poder expresarme nunca. Y yo soy así, porque Santi es bromista. Santi puede decir cosas en bromas. Y uno se tiene que reír. Ya aprendí. Pero cuando platico uno sí. ¿Uno se tiene que reír? Cuando, o sea. No, porque a veces me hacía bromas. Ahora tengo la duda de si todo el mundo alrededor mío se ría forzadamente. Chicho, ¿vos te reís forzadamente también? A veces sí. ¿Qué hijo de su madre? Pero te digo, me costó aprender y me costó entender que mi hipersensibilidad cambiaba su comportamiento. ¿Me daba miedo decir algo? Porque por más que yo estuviera diciendo algo que no era tan grave, tú reaccionabas mal. Y estaba caminando en cristales. ¿Por qué? Porque yo era un cristal. Y no, creo que con el tiempo, y me gustaría que termines de reconocer, por favor, que estoy más fuerte, que me caigo una vez cada 40 días, ponerle algo así. Tengo mis momentos donde ya me largo a llorar. Y ojo, voy a hablar del llanto, porque muchos creen que las esposas que lloramos porque nos peleamos y está lleno de memes en TikTok y todo, que mientras la mujer llora el hombre está mirando fútbol. Y yo quiero hacer un disclaimer, tampoco Laurita es como una persona que llora cada 10 minutos, como que está en una esquina, me meto al baño y está llorando, no. No. No, al principio será así. No, a Santi no le gusta verme llorar, yo lo sé que no le gusta, se desespera. Pero ojo, no me gusta porque no sé qué hacer. Claro. Por ejemplo, si yo veo a Laurita llorando, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo, me desarmo porque digo, no puedo seguir con la conversación, no puedo seguir con mi desahogo, o a veces ella está llorando. Claro, automáticamente cuando lloro, se corta todo. Se corta la comunicación. Y eso no es justo tampoco. Pero automáticamente yo como que quiero arreglar el problema y ella muchas veces me ha enseñado, no hay un problema, simplemente quiero llorar. Entonces yo quedo como así. ¿Qué hago? Que ella llora, yo me quedo callado. Es fuerte. Y ojo, después de 18 años, todavía nos pasa esto. Todavía hay momentos en los que yo no sé, porque Laurita es muy sensible y hay momentos en que ella quiere llorar. Voy a poner un ejemplo que a las mujeres les molesta, pero lo voy a poner. Dale. En esos días del mes, Laurita está hipertetrasensible. Mucho, mucho, mucho. Y hay un momento u otro que yo la veo así y está llorando. Y yo digo, ¿qué hice? Ella me dice, no tiene nada que ver contigo. No, nada que ver contigo. Para mí es imposible. Es difícil para mí explicarle a Santi lo que pasa por un cuerpo femenino cuando estamos en nuestros días. Porque ustedes dirán, ah, y bueno, nos pasa a todas. No, hay algunas de nosotras que tenemos un huracán de emociones, de verdad. Sí, sí, sí. Hay unos cambios hormonales muy fuertes. Hay personas que lo pasan como si nada, como si fuera una tosecita. Y hay otras que estamos extremadamente sensibles en todo aspecto. Y a veces yo me encuentro llorando por nada, por nada. Parezco una persona rara, de verdad. Pero cuando ella me dice, no tiene nada que ver contigo, a mí me cuesta mucho creerlo. Porque yo digo, somos dos, yo le hice llorar. ¿Qué fue lo que hice mal? No, no, no. ¿Qué pasó aquí? Pero ya con el pasar de los años hemos tratado de aprender de que muchas veces no es culpa del otro. Por ejemplo, yo escuchaba el otro día que alguien decía, si tu pareja llora mucho, evita hacerla llorar. Pero es que muchas veces uno no hace llorar a la otra persona. Es justamente lo que hablábamos. Y quería hablar de estas parejas que están compuestas por una persona que no llora nada y la otra sí llora un montón. ¿Puede la hipersensibilidad o la dureza arruinar esa relación? Yo digo que no, siempre y cuando entiendan que son diferentes y que nunca uno va a convencer al otro de ser de cierta manera. Yo ya entendí que yo no voy a hacer que Santi sea sensible como yo o que le importen las cosas que a mí me importen a la magnitud que a mí me importa. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors. eBay Motors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplica en restricciones. Feeling sluggish or weighed down could be a sign that you are not getting enough daily fiber. Metamucil's fiber helps promote your daily digestive health using a plant-based fiber called psyllium. It gels to trap and remove the waste that weighs you down so you can feel lighter and more energetic. Get better digestive health for a better you with this easy way to get more fiber. Find Metamucil at your local CVS. This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. For years, you asked yourself, how do I save more money? But now it's, how do I preserve my money? Someone's asking the right questions. And at Sandy Spring Trust, we'll answer them one-on-one. From asset management to legacy and estate planning, you can feel confident in what's to come. What's your next financial destination? Visit sandyspringbank.com slash wealth. Wealth and insurance products are not FDIC, insured, not guaranteed, and may lose value. Wealth products offered by Sandy Spring Trust, a division of Sandy Spring Bank. McDonald's presents Burger Reviews by Hamburglar. Today's review, the hotter, juicier, classic burgers. Mr. Hamburglar. Bravo, bravo. He said, of all the McDonald's burgers I've ever hamburgled, these are the hottest, juiciest, and tastiest. Bravo. Hamburglary is on the rise. Get caught with a medium double cheeseburger meal for $6. Price and participation may vary. Promotion pricing may be lower than meal price. Comparison to prior classic burgers. Because he has his personality. But imagine that we both do the magnitude that you give. No, no. Estaríamos el mes entero triste los dos. No, no. O el mes entero llorando. Porque hay momentos que la ahorita se pone triste o se pone sensible por algo. Y yo le digo, Lau, toca salir de ahí. Vamos pa'lante. Y a veces al revés. Hay momentos que la ahorita me dice, llora. Sí. Esto merece lágrimas. Lo pellizco. A ver si llora, no llora. Por eso nos hemos balanceado ahí. Me cuesta, pero las pocas veces que te he visto llorar, es como tú dices, primero me hago la fuerte, no voy a llorar contigo, porque no va. Pero las poquitas veces que lo vi llorar, me armé de valor y realmente uno se desespera. Y yo sentí lo que tú sientes cuando yo me pongo a llorar. Que uno no sabe cómo. Y a mí no me gusta que digan, no llores más. Yo siempre, cuando veo a alguien llorando, no le digo, no llores más. Al contrario, yo le digo, llora. En mi país hay una famosa actriz, Biedet, que se llama Moria Kazan, que dice, tiene una frase icónica, y me voy a hacer un t-shirt de esto que dice, si querés llorar, llora. Porque llorar, para mí, es un canal de desahogo. Puedes resolver. Ojo, no hablo de llorar todo el día. Por favor, hagamos un pequeño disclaimer. Claro, pero tener una sección donde tú puedas llorar en los brazos de la persona que te ama, me parece algo sanador. A los hombres les puede parecer drama, les puede parecer canzón, otra vez se está llorando. Pero tengan paciencia, porque somos mujeres y ustedes son hombres, y somos dos animales totalmente diferentes. Nunca vamos a tener los mismos sentimientos ni las mismas reacciones, porque no somos iguales. Ok, consejo para una persona que está con alguien hipersensible. Si a lo mejor tu pareja es un poco hipersensible, trata de que esa persona no acumule mucho, que no eche mucha agua en el cantero. ¿Y cómo haces eso? Fácil. Trata de estar tanteando y leyendo y preguntarle cada tanto. Cuando ya está a punto de explotar. ¿Estás bien? O trata de, si tú ves que la mirada está perdida por allá. Yo, por ejemplo, cuando veo a Laurita así, le digo, ¿estás bien? Suéltalo. Así va soltando de a poquitos, y no dejo que lleguen dos meses, y suelte todo el cantero junto, porque si no eso va a significar ocho horas de llanto durante toda una noche. También, por ejemplo, es entender y aceptar que tu pareja es sensible. Por ejemplo, las primeras veces, a lo mejor cuando yo veía a Laurita llorar tanto, yo no entendía que ella fuera tan sensible y yo no. Ya después del pasar de los años, entendimos que ella puede ser como ella es, y yo soy como soy. Hay cosas que nosotros no vamos a cambiar del otro. La sensibilidad de Laurita es genética pura. Mi no sensibilidad... Es genética también. También es genética. Sí, es genética también. Y familia es así. Sí, y como te digo, eso es más práctico al momento de que te dé un bajón. O sea, tú tienes el bajón, y a los 10 minutos, next, next, next. Y eso me lo ha tratado de copiar, que yo me copie de eso, y creo que me he acercado a tu lado un poquito y estoy un poquito más firme. En el próximo episodio vamos a hablar de algo súper bueno que es... Pero no puedes todavía decir... No, no, no voy a decir. ¿Qué fue lo que se te olvidó contar? Lo voy a decir, pero quiero explicarles que en el próximo episodio vamos a hablar de... Yo tengo la hipersensibilidad y Santi ha sabido adaptarse a esta personalidad y vamos a hablar de cómo lidiar con alguien que tiene ansiedad. Que en ese caso sería yo. Que en ese caso sería Santi. Entonces, para que ustedes vean que cuando uno como que es parte de la personalidad de tu pareja apoyándolo, aunque no seas igual, funciona para los dos lados. Tú puedes ser una persona hipersensible y la otra es una persona ansiosa. Y el hipersensible tiene que ser fuerte cuando el otro es ansioso. De eso quiero hablar más. En el otro episodio les vamos a contar eso. Cómo yo la ayudé a ella en su hipersensibilidad y ella me ayudó a mí en mi ansiedad. Hemos aprendido de todo en estos 18 años. Pero tú dijiste que ibas a contar algo que pasó, una práctica que aprendiste. Sí, bueno, mira. Yo tengo que decir que nosotros no nos peleamos mucho. Siempre lo estamos contando acá. Nos peleamos más bien poco, ¿no? Nos peleamos como una vez por mes. Una vez por mes, una vez cada dos meses tenemos una pelea que casi siempre nace de las cosas más chiquitas del mundo. No sé si les pasa a ustedes como pareja. Que puede haber cosas súper graves y por eso no pelean. Pero cuando hay una cosa chiquita, que no es la cosa chiquita, es la gotita que explota algo que quizás vienen aguantando una racha. Quiero saber, ¿por dónde vas? Entonces el otro día nos pasó que cayó una gotita muy chiquita en un vasito y hubo una... Yo no quería decir pelea porque era como un malentendido que dijimos... Pero estás dándole mucha vuelta. ¿Y qué pasó? Estoy explicando, Santi. Estoy explicando para que entren en el mood de la pelea. Bueno, terminamos muy peleados. Y me siento orgullosa porque yo pensé que esa noche iba a terminar diferente y gracias a ti no terminó como yo pensé que iba a terminar. ¿Qué vuelta le dices? Tuvimos una pelea. ¿Qué vuelta le dices? Una vuelta gigantesca. Al grano, ¿qué pasó? ¿Qué vuelta le di? No, digo que peleamos. ¿Y qué pasó? Nos peleamos, no pudimos ponernos de acuerdo como siempre. Estuvimos de acuerdo en que no íbamos a estar de acuerdo. Era muy tarde y nosotros nos teníamos que levantar a las 4 de la mañana. Eran aproximadamente las 2 y media y eso no iba para ningún lado. Yo quería llorar, ¿ok? Quería. Estaba dispuesta a desahogarme todo lo que yo quería. Y el señor quería dormir, ¿ok? Como cualquier persona normal. ¿Qué hago yo? Le doy su espacio y le digo, ¿sabes qué? Estoy un poquito como agitada y estoy como un poquito frustrada. Me voy a ir al otro cuarto y voy a llorar. Te quiero aclarar. En esta relación eso nunca ha pasado. Nunca, nunca. Y es uno de mis grandes orgullos. Nunca dormir en otro cuarto. Me voy al otro cuarto y le digo, pero esto lo hago con amor. Le digo, yo sé que tú quieres dormir y quiero respetar. No, con amor y también con ironía. Le digo, me voy a ir al otro cuarto porque estoy como que necesito llorar y yo sé que te estoy despertando. Me voy y cuando termine vuelvo y duermo aquí. Bueno, me fui al otro cuarto y a los, no sé, creo que 20 minutos o menos. Yo te di tu espacio para que soltaras el lagrimal. Sandy me viene a buscar y me dice, no, no, no. Mira, yo estoy cansado. No, pasa lo que pasa, mañana hay que despertarse temprano, pero sola no te voy a dejar. Y me mandó al diablo. Bueno. Sí. Me sacó del cuarto y me dijo, vete tú. Bueno, olvídate. No, no, que yo voy a dormir aquí. Y yo le dije, te voy a dar un ratito más. Le di su ratito más y después le empecé a mandar por WhatsApp. Le digo, al lado, ven a dormir al cuarto. Ven a dormir al cuarto, no vamos a dormir separados. Pero estoy estudiando. Sí, pero le estabas tergiversando. No. Lo que quiero decir con eso es que, aunque yo me siento hipersensible y siento que a veces lo abrumo a él con mi sensibilidad, él, a pesar que quería dormir y que para él quizá no era tan grave lo que estaba pasando, se fue de su zona de confort a buscarme. Y eso es lo que tiene que hacer una persona que acompaña a un hipersensible. Es posible porque es tu labor. Porque te casaste con una persona que es así. Ojo, tampoco vas a estar todo constantemente apoyando que esté triste o que esté down. Pero sí tienes que ser en momentos de tristeza o de frustración. Se supone que era un piropo eso que me estabas echando. Ah, muchas gracias. No, no se sintió así. No sabía que la noche iba a terminar así. Yo pensé que yo iba a terminar sola. Porque tú te duermes rápido. Entonces yo pensé, digo, yo vengo acá, voy a empezar a llorar aquí, voy a estar tranquila aquí con mi bajón y te vas a quedar dormido. Hay un montón de memes de eso, si lo has visto, de mujeres. Yo cuando peleo con mi esposo, la de la mujer está llorando y el hombre está mirando fútbol. Somos más prácticos. Somos más prácticos. Pero justamente en el próximo episodio vamos a hablar de la practicidad la pierdo cuando llega la ansiedad. Ya gracias a Dios, no me está pegando tanto, pero he tenido épocas muy, muy ansiosas. Y aquí la señorita ha sabido lidiar conmigo de una manera espectacular. Se los vamos a contar en el próximo episodio. Sé que muchas personas que están viendo esto han sufrido de ansiedad. Creo que a nivel mundial ya todo el mundo en algún momento ha sufrido de ansiedad. Ataques de pánico. La sobreinformación que tenemos. Así que en el próximo episodio se los vamos a contar. Ok, así que pendientes. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Si tú eres sensible, llorón como yo, controla. Y si tú eres piedra como yo, trata de ser un poco más sensible. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. ¡Suscríbete al canal! Eduardo Llanes regresa a Univisión. Acompañado por Mayrin Villanueva, Eva Sedeño, Marjorie de Sousa y Sergio Sendel. Golpe de suerte. Martes 28 a las 8. Univisión.